La cancelación del partido Kansas City y los Rams hizo que miles de aficionados reaccionaran a través de redes sociales de una manera sarcástica, pero también se dejó ver una molestia por parte de los usuarios, haciendo señalamientos de culpa a los dueños de la Azteca, así como a las diferentes personas que están al cuidado del terreno. Además, predominó la preocupación de algunos sobre que esta situación puede afectar el interés de la NFL por continuar trayendo a México encuentros de esta liga. Arturo Olivé, representante de la NFL en México, confirmó que existe un contrato para traer partidos hasta el 2021, sin embargo hay quienes afirman que el gobierno entrante podría no interesarse en eventos de esta naturaleza en magnitud. Los comentarios de los aficionados variaban, pero mantiene la vergüenza y la poca seriedad de lo ocurrido, y la forma como puede afectar a la afición 2.Ismael.Ismaramirez77.EstadioAzteca Ustedes son los únicos responsables de la cancelación de la almohadilla NFL en México. Una total vergüenza para el mundo, embarazoso. Ah, pero sigan haciendo eventos cada tercer día. Se necesita pensar un poco. Julio Márquez, PixArrobaPixTec a un set de gente cercana que iba a ir al juego, y es muy triste que por la falta de seriedad de gente nefasta, miles de personas no puedan disfrutar algo que esperaron por meses. Muchísimas voces molestas con la cancelación del partido de NFL en México, y un pésimo comunicado de prensa que no considera al aficionado. Una remodelación accidentada que termina en una situación vergonzosa a nivel reputación. Hasta señalaban que, si hubiera sido el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, todos estarían encima de él, pero como fue Televisa todo lo dejan pasar, pero al final coinciden los que opinan que la culpa es de la televisora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!